Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí de la financiera del vehículo del PUC. Vamos a ver, estoy aquí viendo el informe de ustedes porque finalizan el pago de este vehículo en febrero, ¿verdad? Sí, sí. Ya nos estamos acercando, digamos, al final de la liquidación total de la compra y financiación de este vehículo. Bueno, le cuento, para febrero le llegará una carta notificativa que saldrá para ustedes posiblemente a primeros de enero, donde tenemos que darle, digamos, los intereses que tienen ustedes que pagarnos. ¿Intereses de qué? Eso puede hablar usted con su director, pero vamos, nosotros cobramos por estos años que ha estado usted, digamos, con la financiación nuestra, nosotros al final para liquidar por completo tenemos que cobrar los intereses. Sí, ¿y eso de cuánto estaríamos hablando? Pues le cuento un momentito. Maricarmen, por favor, acércame un momentito el documento del señor Germán, el que termina en febrero. Vamos a ver, lo tiene usted aquí ya. Los intereses por los años que ha estado usted y que le hemos estado prestando, digamos, esta voluntad del dinero, tiene que pagarnos 1.365 euros. ¿Y los intereses que ella está pagando desde que use hasta ahora? Sí, porque tiene usted que liquidar, digamos, los intereses nuestros, porque nosotros le hemos prestado el dinero. La financiación consta de lo siguiente. Nosotros le aportamos el dinero, hacemos las cuotas, pero al final tenemos que cobrar unos intereses. O sea, cobran por el dinero prestado y luego tienen cobrado por los intereses. Sí, correcto. Eso es mi pueblo y mi tierra, que es España, eso se llama robar. No, 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 caballero, no, no. Porque eso es que no lo explican cuando tú vas a pedir una financiación. No, vamos a ver, caballero. Primeramente, no utilice ese tipo de palabra de robar porque creo que está faltándonos el respeto, punto número uno. No estoy faltando el respeto, lo que pasa es que me estoy quedando cuajado ahora mismo. Bueno, yo le cuento un poquito cómo funciona. Es decir, nadie da duros a pesetas, caballero. Sí, sí, nadie. Le pediría, por favor, que no se confunda y que no vuelva a decirnos que somos unos ladrones. No, no, es que tiene usted la boca muy larga. Perdóneme. Vale, mire, ahora usted me está faltando mi respeto, fíjese usted. No, pero usted es un bocas porque se pueden hablar las cosas con educación. Usted es un gamba y usted es un bocas. Y a que no le gusta lo que le estoy diciendo. Pues no. Ah, pues entonces, y me tengo yo que callar. ¿Sabes lo que había firmado de financiera? Pues no, porque... ¿Entonces para qué llama el ladrón? Si yo estoy pagando unas cuotas por los meses con un interés, claro, te dejan el dinero, paga un interés. Vale, hacéis de acuerdo. Y usted me suelta a mí ahora que yo tengo que pagar. Cuando termine la sesión... Pero si no saben ni lo que estás diciendo, soy ignorante. Si usted me va a hablar y decir, lo colgo ahora a mí. No, pero no, ya estamos con el colgado. Vamos a ver, yo le voy a pasar un momentito con el departamento de caja porque esto se va a cobrar a últimos de febrero. Vale. Y tenga usted cuidado cuando dice usted ladrón. Vale, vale, vale. Le paso. Le paso. Le paso. Es que está usted ahí. Diga usted hola o algo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sí? Hola, mira. Vamos a ver. No me jodas. Oye. Dime. Que nada, que ya acabamos el coche y tenemos que pagar, me están diciendo. Pues sí, pues mira Coral, tú me haces otra broma de esas y yo me estoy ahora mismo. ¿Tú quieres que te pase con tu padre? No me jodas. Oye. Sí, eres Montalvo. Claro que sí. ¿Cómo estás simpático que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu chica que ya finalizas de pagar ese cochecito? Pues sí. Oye, un besito muy grande a los dos, pareja. Bueno, muchas gracias. Venga, felicidades. Y ten cuidado cuando pidas préstamo. Hasta luego. Un abrazo, pareja. Hasta luego. Gracias por tomártelo a bien. Gracias. Dios, gracias. Adiós, Germán. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. ¿Quién es? Oye. ¿Qué hay? Escucha, vamos a ver. Estamos mirando lo del viaje este que queréis hacer a Benidorm. Es imposible por estas fechas del puente que os pueda dar el mismo hotel que antes. Es imposible. ¿A qué número ya? Claro, es que lo que no podemos hacer es reservar con tan poco tiempo. Baja un poco la música, hombre. Digo, el parte, que es que no te oigo bien. No, es que estás equivocado. Estás llamando a alguien equivocado. ¿Pero quieres que vayamos para Benidorm o no? Pero si yo no voy a Benidorm. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ver con el tema. ¿Qué estás equivocado de número? ¿Qué estás escuchando? Ay, joder. Espérate, me voy a quitar esto y voy a quitar esto. No, pero ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Venga, un programa de televisión. Pero vamos a ver. ¿Tú no fuiste ayer a Pilates? No. ¿Cómo que no? Joder. No, es que estás de cachondeo todo el día, Paco. Estás todo el día de cachondeo, macho. Que no me llamo Paco. Luego dices que en el restaurante que te llamaron la atención, en el último hotel en Benidorm, si es que vais con ansias, vais con ansias. Os lleváis hasta la fruta. No, ríete. Eso digo yo. Oye, ¿qué tal eso? ¿Fuiste a llevar las pruebas de orina el otro día o no? Oye. ¿Qué? Te ha llamado Carmen. ¿Qué es Carmen? La viuda, la viuda. ¿Qué viuda? La que me estuvo con Gonzalo, que se dejaron. Con el legionario, con el lejía. ¡Qué goloso eres! ¡Qué goloso eres! Escucha. ¿Qué? Que tienes la misma risa que un gordini. No eres contigo ni la ficha. Escucha. Échate un cante, venga. Un cante yo no canto en mi vida. ¿Cómo que no? Espérate. Échate un cante ahí. Venga. Escucha. Ay. Ay, mi Paco, mi Paquito, Paco, 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 Paco. Te quieres ir a venir. ¡Olé! Ay, viva Cadi. ¡Olé! Viva el arte. ¡Picha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va! Mira cómo me subo ahora mismo la chaqueta. ¡Ahí va! Y te pego el taconeo. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca! Bueno, escucha. ¿Qué hago entonces con esto? La reserva. ¿La dejo o no? Ya está otra vez con la arranca de la risa. Claro, güey. ¿Qué hacemos? ¿Te lo dejo reservado o no? Pero cómo me das reservación. Salís el martes de Cádiz. Te digo horario. 10.30 lo recogen en la plaza, donde está el mercado. Os vais con la furgoneta de José Luis. Os lleva él. Y luego vendrá Curro. Curro os llevará con el coche suyo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Y otra cosa. Oye, Curro está el pobre dejado, ¿eh? Está que no adelgaza nada. ¿No le dices nada tú a Curro? De tal manera, mira, que te ha gustado siempre el cachondeo. Dejaste la legión y, ¿eh? La dejo yo. Ay, que te va con luz. Escucha. ¿Qué? Que te dejo que tengo que seguir con lo de los jubilados, con el tema del... Escucha, te dejo que tengo la agencia ahora mismo a tope. Ya me lo imagino. Que tengas buen día, Paco. Que no soy Paco, carajo. Venga, que te dejo que te dejo mucho cariño, venga. Adiós, Paco, que tengas buen día. Lo que tú digas. Venga. Oye, te dejo, que te dejo, que esté en la agencia. Pásate luego. Hasta luego, hijo. Hasta luego, mi sargento. Chao. Dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, del concesionario, donde ha entregado usted el vehículo, por el cambio, para sacarse usted el... Sí. Este vehículo que nos entregó usted, este vehículo, ¿cuánto tiempo ha estado usted con él? En enero lo compré. ¿Y este coche cuánto tiempo lo ha tenido? O sea, desde enero. Sí. ¿Y por qué ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el motivo? Tiene 195.000 kilómetros y necesito trabajo fuera y tengo que hacerle más kilómetros al coche. Bueno, es que hemos estado viendo el coche y el coche es que está hecho una pena, ¿eh? A ver, todo ese del arranque del motor lo tiene todo solucionado y el coche ahora mismo va de maravilla porque se lo... o sea, el mecánico, el taller. Yo he estado un mes sin coche porque me lo ha estado arreglando el mecánico. Es que no podemos engañar, señora. Yo tampoco. Pero vamos a ver, una pregunta que la quiero hacer. ¿Usted traguilla a usted o no? Vamos a ver. Sí. A ver. ¿Cómo mi coche va a tener problemas que lo tengo yo toda vida? Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Usted va a entregar este vehículo porque usted se lleva el Cactus? Sí. Correcto. La pregunta que le estoy haciendo a usted es la siguiente, para que nosotros sepamos, porque yo le llamo de la central, que si traguilla usted con el coche nuevo. Yo me he quedado con el coche nuevo, pero esta mañana... No, no, que si traguilla usted con el coche nuevo. ¿Cómo? El coche que va usted a adquirir, el nuevo. Sí. Que si traguilla usted con el coche nuevo, usted. Es que no te estoy entendiendo. Vale, la pregunta es, ¿usted va a entregar usted o anteriormente estaba en sí el coche? ¿Cómo que estaba en sí el coche? No, que si traguilla usted con el coche. Que si voy a... es que no me lo estoy entendiendo. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no me oigo bien. No, es que tiene usted el teléfono mal puesto o yo no me explico bien. Me refiero a que si traguilla usted con el coche, usted. Que yo mañana me llevo mi coche nuevo. No, que si traguilla usted con el coche. Es que no le entiendo la palabra. Vamos a ver, si usted mañana entrega el coche viejo, si se va a llevar el... Si es que no es muy difícil y se va a llevar usted el nuevo y va a dejar usted aquí el viejo. ¿Sí o no? Sí. Vale, pues entonces digo que si traguilla usted con el vehículo o anteriormente lo tenía usted con la documentación. Lo tengo yo con la documentación. Te ve aquí con la documentación, ¿no? Sí, voy con el coche. No, que si traguilla usted cuando coge el coche. Que si traguilla usted, ¿a dónde traguilla? No, que si traguilla tú con el coche. Que si el coche funciona. No, 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 no. Le estoy preguntando que cuando usted entregue mañana el coche, que tendrán que cogerle la documentación del otro coche, del antiguo, que si traguilla usted con el coche. Es que no entiendo la palabra del dao kiu. No, que si da aquí tú. Que si da aquí tú, simplemente. Vale, ¿y qué significa que da atritu el coche? No, atritu no. Que da aquí tú. Atritu. Atritu tampoco. Que si da aquí tú. Da aquí tú con el coche. Da aquí tú con la documentación. Da aquí tú ya con la creación independiente que pueda estar justificada. Da aquí tú. ¿No sabe usted lo que es un da aquí tú? Pues no. Da aquí tú es una creación independiente que puede estar justificada con cualquier documento que pueda usted acreditar cuando compre usted un vehículo nuevo. Según el Boletín Oficial del Estado, el artículo 465. Ese es el da aquí tú. Vale. ¿Y ahora en mi idioma? ¿Cómo en mi idioma? En mi idioma. O sea, que me explique qué cojones pasa ahora con el coche. Porque el coche funciona, el coche va bien, yo ya tengo la compra hecha. Vamos a ver. Da aquí tú. Le estoy diciendo que si da aquí tú con el coche roto. Estamos empanados, empanados por la mañana. No se puede llamar por teléfono a la gente por la mañana. Está usted empanado. Y usted no puede trabajar donde está trabajando. Me está usted hablando como si fuera un puto pelele. Ese es el problema. No, vamos a ver. Da aquí tú. Ya mío usted. Le paso usted con Paco, le paso con Paco, anda. Tere, que es una broma de la radio. Tócame el huevo. Que te la has tragado, blágalo, eh. Quería matar, Gregorio. Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial para despertarte un poquito el día ya. Que te estamos metiendo un Daquitú fresquito muy rico, ¿vale? Sí, no está más. Venga, un besito grande. Hasta luego. Hasta luego. Venga, chao, 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 Daquitú. Chao, chao, chao. Hola, muy buenos días. Soy el responsable de atención al cliente de los supermercados. Ah, sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Tengo aquí una notificación de los empleados, del jefe de sección, que parece ser que hubo un problema porque se compró un ordenador en Lugo y ustedes tuvieron que recogerlo en el centro que tenemos de Aluche. Sí, sí, sí. Bien. Lo compré aquí, lo pagué aquí y era para recoger en Aluche. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Porque parece ser que hubo un malentendido, al final usted no pudo cogerlo en ese momento, hubo una, digamos, una tensión. No, perdón, yo no difamé a nadie. Pero, señora Dolores, yo lo que le quiero decir con esto... Lo que yo hablé por teléfono, eh. Sí, pero usted llamó un poco, digamos, un poquito, digamos, subidita de tono y con un poquito de prepotencia. No, no, no. Y usted llamó con un poquito de prepotencia, sí. No, no. Y hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas porque... Mire, no. No. ¿Sí? No, y le digo el por qué. Dígame, a ver, dígame usted. Porque yo trabajo en un supermercado, porque yo trabajo cara al público. Pues con mayor motivo. Porque yo sé lo que son las llamadas a la atención. Con mayor motivo, con mayor motivo. Pues ese día tenía a lo mejor posiblemente un despertar como el que tiene ahora, que estoy hablando con usted y está usted dormida. ¿Que estoy dormida, perdón? Sí, es que estoy hablando con usted y parece que está usted dormida, perdóneme. Bueno, pues no sé a qué me llamas, le llaman a usted y parece que estoy dormida. Sí. Perdóneme, es que no lo llamé, es que no llamé con el aire. Sí, 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 se lo digo yo como jefe de un departamento de atención al cliente. Sí, llamo usted. Pues eso es mentira. Que no. Pero ¿cómo me...? Me ha sido usted como hablé yo por teléfono. Hombre, estaba usted con un tonito arrojante. Ah, yo estaba con un tono arrojante. Estaba con un pelín de tono arrojante. Ah, yo solamente expliqué la situación. Sí, pero la expliqué usted. Me dijo el empleado que estaba... También déjeme hablar. Sí, hombre, yo la dejo, pero es que también... No, no me está dejando. Sí, la dejo, pero claro, si usted... Me está acusando. No, yo no la acuso, al revés. Yo lo que intento es educarla. A mí me va a educar usted. Hombre, sí. A mí. No. Ese tonito no es arrogante. Usted está utilizando. Cuide usted también las palabras que está utilizando. Sí, pero mire usted. Es decir, primero me dice que estoy dormida y luego me dice que usted me va a educar. Sí, es que lo que pasa es que a usted la molesta que yo se lo diga como un responsable. Mira, usted lo que tiene que hacer primero es grabar esa conversación. Espera un momentito, perdóname. Carmen, mira, estoy hablando con la señora... Es decir, es una prepotente y una... Estoy hablando con ella aquí ahora. No te puedes imaginar cómo me está poniendo. Y está soba. Estoy hablando con ella y está durmiendo. Está durmiendo por el teléfono. No, estoy con ella, no te preocupes. Ahora te veo en el despacho. Perdón, señora. Hola. Me parece impresionante lo que está ocurriendo. Me parece impresionante. Y de dormida, nada. Y mire, mire. Bueno, yo le voy a pasar de tu abuelas un momentito con el responsable. Un momentito. Le paso con el responsable porque yo no quiero seguir hablando con usted. No, no, no. Yo la tengo grabada. Vale, pues grávela. Yo sí la estoy grabando. Yo le paso con un responsable. Eso tendré que pasar con quien le haga. Le paso con un responsable. Mamá, que es una broma. Doña Dolores. Sí. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día. Estoy con su hija que le estamos gastando una broma telefónica. Bien, bien. Y gracias por tomártelo como te lo tomas, Dolores. Nada. No hay problema. ¿Nuria? Muchísimas gracias por todo. Nuria, ¿tendrás que invitar a tu madre un cafetito, un croissant o algo? Sí, sí, sí. Lo haré. Lo harán, ¿no? Bueno, familia. Un besito muy grande. Adiós. Venga. Venga, Dolores, que te mejores. Gracias. Chao, bonita. Chao. 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 Chao, chao, chao.